Luis Bullock y la jugada es para ponérsela a todos los chavales que están empezando. Ahora abrazo entre Felipe y Luis Bullock, los dos grandes protagonistas del partido de hoy. Aunque todos han participado. Ahí está la repetición. Vuelve Lokozuka Nenco y Antelabrinovic y Felipe para que reciban la ovación. Se pone en pie todo el público del Palacio de Vista Alegre para despedir a los héroes del partido de vuelta. Luis Bullock 27 puntos. Felipe... El público entregado ya en el coso de Carabanchel. El público dizzy la ilusita Closina y Antelabrinovic y el pobre钟 de Vista Alegre para que se pruebo. Revivela la lección en un mar... www.acinaaid.ac心.fey. ¡Gracias! 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 Este cuarto, todo esto que estoy diciendo lo va a refrentar todavía más Y el público se lo está pasando en grande en el Palacio de Vistalegre Completamente repleto, 15.000 personas Abarrotan el coso de Carabanchel para ver esta eliminatoria Para ver cómo su equipo se mete en la final de la Copa Oblet Vamos a ver si lo confirman este último cuarto En los 10 minutos que restan para finalizar el partido Jugando Tuncheri para el conjunto blanco Luis Bullock, bloqueo de Felipe Reyes Juega para Charles Smith Smith, pantalla de Sekulic Otra vez con Bullock Bullock ante Sistos Labrinovic Le desborda en velocidad Se puede escondar un poco el ejercicio del equipo Dime la oportunidad que tiene Que no es posible, pero no es posible Esto es lo que tiene, pero no es posible Ahora es posible, es posible que no es posible No es posible que no es posible Arriba en velocidad Esto no es posible Pero no es posible, pero es posible que no es posible Y ahora se la toma con 12 puntos, tendría que conseguir más que el Madrid en estos 4 minutos que restan para el final. Parece complicado, pero bueno, mantenemos de momento la calma. Bueno, vamos a ver, no podemos dar lo por hecho, pero parece, parece que va a ser muy importante. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Felipe Reyes, 23 y 16 rebotes, nada más y nada menos. Las estrellas en este partido de vuelta de las semifinales de la Copa ULEP.